Reflexiones Diarias de las Cartas del Padre Pío 30 de Enero Hijito mío, ¿por qué estás angustiado en tu espíritu? ¿Por qué te ves lleno de miserias y debilidades? Pues bien, he ahí otro motivo para considerar un beneficio para tu alma. He aquí otra fuente de mérito para ti. Humíllate delante del buen Dios. Pídele continuamente la gracia de salir de este estado de enfermedad y de debilidades. Desealo ardientemente y no dejes de hacer lo que sabes que puedas hacer para poder curarte. Mientras tanto, si quieres ser perfecto, sé paciente al soportar tus imperfecciones. Este es un punto importante para el alma que ha profesado buscar la perfección. En vuestra paciencia, dice el Divino Maestro, poseeréis vuestra alma. En consecuencia, sé paciente al soportarte a ti mismo y tus propias enfermedades. Y mientras tanto, ingéniate para poner en práctica los medios que tú conoces y que has aprendido de mí y de los demás. Tus miserias y debilidades no te deben espantar, porque Jesús las ha visto en ti bastante peores y no por eso te rechazó. Y mucho menos te rechazará ahora que tú intentas por todos los medios poder curarte. La Divina Misericordia nunca ha rechazado esta clase de miserables. Al contrario, les concede su gracia poniendo el trono de su gloria sobre su ambición y vileza. Gracias. 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 Gracias.